Más alegría para más corazones Yo no puedo imaginar, yo no puedo imaginar Una vida sin tu amor, una vida sin tu amor Porque he llegado a amarte, porque he llegado a amarte Alma, vida y corazón, alma, vida y corazón Pensarte es mi rutina, pensarte es mi rutina Cada instante, cada día, cada instante, cada día Sé que el tiempo aprende, sé que el tiempo aprende Dios es quien nos ilumina, Dios es quien nos ilumina Y vamos gozando Así con alegría Con las melodías inigualables Mi amor me entrenaré, mi amor me entrenaré En tu alma y memoria, en tu alma y memoria Plasmado en tu corazón, plasmado en tu corazón El amor canta victoria, el amor canta victoria Si pienso que es la lucha de la duda y la mentira Que te amo es la verdad, más de lo que te imaginas Si pienso que es la lucha de la duda y la mentira Que te amo es la verdad, más de lo que te imaginas Si pienso que es la lucha de la duda y la mentira Si pienso que es la lucha de la duda y la mentira Que te amo es la verdad, más de lo que te imaginas Así, así bailando Merli Honorio Peter Junior Mario Paredes Y Santos Ramos por San Marcos Esa vueltecita, vueltecita Aníbal y Jaime Cabanillas por José Sanogal Y tú también, Wilber Cabanillas por Pichocán Agua más agua Que se acaba, que se acaba, que se acaba